Hola, hoy vamos a hacer un sabroso y ligero salmorejo de remolacha y tomate con daditos de melocotón. Una pasada, ya veréis que es muy fácil y para estos días de calor es ideal. Necesitamos tres tomates. El tomate que utilicéis mejor que sea maduro porque va a dar más sabor y va a quedar una textura mucho mejor y el color ya solo con la remolacha va a ser impresionante. Ponemos un diente de ajo, los tres tomates y una remolacha. En este caso la remolacha la vamos a poner cruda pero lo podéis hacer con remolacha cocida porque va a quedar la textura más fina todavía. A mí sinceramente no me importa que queden tropezones porque también eso va a facilitar el masticado y entonces va a ser una información muy buena que va a tener nuestro organismo para saber qué le estamos metiendo. Entonces, lo troceamos. ¿Veis el color que tiene tan rojo, granate? Esto es porque es una verdura súper rica en betacarotenos. Este tipo de alimentos es súper bueno para los tejidos y la piel, la vista y también hay que tener una cosa en cuenta, la remolacha es muy rica en hierro y además como tiene vitamina C ayuda a que ese hierro se asimile. Así que es un producto fantástico. Si a esto le añadimos que el tomate es un tipo de fruto muy rico también en vitamina C pero sobre todo en licopeno que es un antioxidante súper potente que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares pues vamos a tener una bomba de vitaminas y de minerales fantástico para la salud y que queremos tener que mejor que la salud. Ahora añadimos un chorrito de vinagre. En realidad es para darle un punto de acidez que va a compensar el dulzor que tiene la remolacha y también el tomate. Depende del tomate, unos son muy dulces y otros son menos dulces. Entonces un poquito de acidez le viene genial. Aparte de que es un alimento fermentado y que esté en nuestra dieta es maravilloso porque tiene un efecto prebiótico. Así que para nuestro intestino de lujo. Ahora vamos a echar un poquito de sal porque esto va a ayudar a contrarrestar ese dulzor que estábamos hablando también pero no vamos a echar mucha porque tampoco es necesario tomar tanta sal. Hay que acostumbrar a nuestro paladar a no tomar tanta sal con la mayoría de los alimentos porque en realidad todos estos todas estas verduras estas frutas tienen potasio y mucho sodio y ese sodio es el que nos da también la sal. Entonces con un poquito para equilibrar y para potenciar sabor es suficiente. Vamos a añadir nuestro aceite de oliva maravilloso virgen extra que esto va a aportar ácido oleico, va a aportar vitamina E a raudales y esto es salud, pura salud. Y ahora, triturar. Vamos a hacer ruido. Se nota que está cruda. Bueno, vamos a ver cómo está. Si se queda muy espeso se puede añadir un poquito de agua y hasta conseguir esa textura que a ti te gusta para el salmorejo. Salmorejo tiene que ser espeso pero si está muy es muy espeso pues entonces y este veo que le falta un pelín de agua así que lo que vamos a hacer es poner un chorrito. Veis es una textura muy agradable y tiene un color maravilloso. No me digáis que no apetece tomar esto. Cuando lo hagáis con un remolacha cocida vais a ver que la textura queda un poquito más fina, más suave. Una cosa que podéis hacer también si el ajo os sienta mal, os sienta fuerte, pues es coger un diente de ajo fresco, cogéis media cucharadita de ajo molido y de verdad que os va a sentar mucho mejor, ¿vale? Y ahora solo nos queda una cosa que es decorar y meter otro elemento súper saludable y que está de temporada que es el melocotón. Entonces pelamos el melocotón, lo hacemos daditos y lo colocamos encima. Es fácil, ¿no? El melocotón es de la familia de las rosáceas y ¿sabéis qué otro alimento es también de esa misma familia? Pues por ejemplo las almendras. Por eso mucha gente que tiene alergia a los frutos secos, sobre todo a las almendras, normalmente también tiene melocotón, a la piel del melocotón sobre todo. Entonces para las personas que tienen problemas de alergia por lo suyo es que en vez de melocotón utilicen una fruta que sí les siente bien. Puede ser manzana, puede ser pera, puede ser mango, la que os guste o incluso si queréis ponerle otra verdura, pepino o cebollita, todo le va a quedar bien, de verdad, le combina todo. Así que vamos a picar. Música No me digáis que no es una receta fácil y sana. Esta receta es apta para intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa, es apta para veganos, es apta para todo el mundo. De hecho, si lo queréis titular todo para una persona que tenga problemas al tragar, problemas de disfagia, pues es perfecto también. Así que, ya sabéis, comed sano y con alegría. Música 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 Música